No lo ves, eres exactamente quien no quieres ser De verdad, una desgracia dulce que llegó a mí No puedo creer que pensé que el destino nos unió No puedo creer que pensé que te importaba yo Ahora que he despertado, no viví debajo de tu mando Feliz de haber despertado y no me intereses a tu estúpido dulce reino Te diré, eres una dictadora, no lo ves Culpable, esta fuente de miseria y dolor Qué triste, que sos tan cerrada y sé que no cambiarás Además, creo que no te preocupas por mí ¿Por qué me dejaste hundiéndome? Ahora que he despertado, no viví debajo de tu mando Feliz de haber despertado y no me intereses a tu estúpido dulce reino No me interesa tu estúpido dulce reino Mostrándote tan lista por miedo a verte tonta No sirves para reinar tu estúpido dulce reino Me sentía tan cerca pero me cansé de esto Realmente, realmente no me importas más Realmente, realmente no me importas más Eres tan egocéntrica princesa, esto se acabó Ahora que he despertado, no viví debajo de tu mando Feliz de haber despertado y no me intereses a tu estúpido dulce reino Ahora que he despertado, no viví debajo de tu mando Feliz de haber despertado y no me intereses a tu estúpido dulce reino